Seguimos con más, estamos actualizando información de último minuto, en específico al presidente de la República, Danilo Medina, que acaba de tuitear hace apenas minutos, lo van a ver ustedes en pantalla, los atentados de esta noche en París no pueden sino verse como actos inhumanos, la República Dominicana repudia y lamenta profundamente estas acciones, un tuit que además voy a aprovechar y voy a retuitear, ahí están las palabras del presidente de la República a través de la red social de 140 caracteres. Cambiamos de información, atracadores asesinaron de varios disparos a un joven en Santiago cuando la víctima salía de su trabajo en un call center. Elena Rosario con nosotros ya, desde la ciudad corazón amiga, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Los desconocidos interceptaron a este joven de apenas 28 años de edad en la calle Restauración con 30 de marzo, en donde le dispararon y le sustrajeron la suma de 105 mil pesos. El empleado de este call center, que resultó herido durante el atraco, falleció tan solo una hora después de ser ingresado en un centro de salud. En otra información, luego que se diera a conocer la noticia de que cuatro cheques emitidos por el ayuntamiento de San Francisco de Macorís rebotaran, el alcalde local admitió que dicha situación se debió a un error. Dice que hubo problemas energéticos, por lo que el ayuntamiento no realizó el depósito a tiempo. Félix Rodríguez resaltó que no hay problemas financieros en dicho ayuntamiento y que, por el contrario, siempre pagan a tiempo, por lo que entienden que le quieren hacer daño político con este tipo de acción, la cual minimizó. 63 mil 263,89 en la cuenta de personal, 51 millón 725 mil 77,14 en inversión. Tenemos también en la cuenta nuestra 2 millones 521 mil 573,27 en servicio, 83 mil 559.87 en una cuenta que tenemos del BID, que fue una obra que construimos una vez a través del BID. Rodríguez destacó, además, que no acudirán en préstitos para pagar la regalía pascual, como lo realizan en otros ayuntamientos. Con esta información, nosotros en esta noche retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Juliana, por esta información.